¿Qué hace el país cuando se ve afectado por un derrame de petróleo tan grave como el que conocimos en la Bahía de Quinteros? ¿Hay una manera de intervenir sin dañar más el medio ambiente? Científicos de la Universidad Adolfo Ibañez están desarrollando un proyecto para bioremediar estos desastres ecológicos. La bioremediación es la utilización de organismos, pueden ser plantas, microorganismos, bacterias, hongos, para la protección del ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aplicando una estrategia biológica, estos organismos o sus productos, voy a eliminar del ambiente algún contaminante, un metal pesado, el petróleo o algún otro tipo de elemento tóxico. La bioremediación es una alternativa que habitualmente es menos invasiva, menos dañina al ambiente, que otras alternativas que hoy existen que caen colectivamente bajo la categoría de remediación. ¿Qué es lo que ocurre en la Bahía de Quinteros? No es una toma de decisiones respecto a si bioremedio o aplica una estrategia de remediación, pero en nuestro proyecto lo que queremos hacer es un software más poderoso, que tenga más capacidad predictiva de manera de poder tomar una mejor decisión respecto a qué hacer. Porque habitualmente los softwares que están disponibles para hacer predicción sobre qué hacer, no toman en cuenta en la debida necesidad el componente biológico. Porque con eso yo soy capaz de enseñarle al software, a este modelo predictivo de que el componente biológico está presente, integrar el resto de la información que ese software requiere, por ejemplo, condiciones climatológicas, composición de los suelos o de las arenas, la cantidad de contaminantes, el tipo de contaminantes, una serie de información que cuando tú la integras y lo haces junto con el componente biológico, la integras en este software, te va a poder permitir tener una herramienta predictiva mucho más poderosa, en términos de decidir cómo intervenir en ese sitio contaminado, agregando algo, quitando algo o no haciendo nada eventualmente. ¡Gracias!